Yanis, gracias. Buenas tardes. Mediante un video y en medio del dolor que evidentemente los rodea. Familiar de la docente reportada como desaparecida, María Angélica Polanco Miranda, confirmó que el cuerpo hallado en avanzado estado de descomposición en zona rural del corregimiento, el llanito de Barranca Bermeca sí corresponde a la profe de quien no tenía noticias desde el pasado viernes hacia las seis de la tarde cuando ella salió de su vivienda. Su familia pide respeto al manejo de la información en redes sociales y por supuesto solicitando publicar fotos que vulneren su susceptibilidad. Sí, es mi prima María Angélica Polanco Miranda, la persona que encontraron hoy vía el llanito. Sí, está muerta. Pero nos duele, nos duele que esté muerta y es impresionante que estén publicando sus fotos muerta. Ni siquiera nosotros pudimos verla. Ni siquiera sus padres pudieron verla. Nosotros no queremos verla. Queremos recordarla sonriendo. Queremos recordarla de la mejor manera. No sigan compartiendo esas fotos. El cuerpo de la mujer fue hallado hacia el mediodía de este martes gracias a información suministrada por la comunidad quien dio aviso a las autoridades y hasta allí, hasta ese sector rural llegó precisamente el cuerpo técnico de investigación de la Fiscalía General de la Nación para realizar la inspección técnica al cadáver en acompañamiento con la Policía Nacional quien a propósito a través de su comandante, el coronel Gustavo Adolfo Martínez, aseguró que esta semana se esperan los resultados de las primeras investigaciones que se adelantan para esclarecer las circunstancias que rodearon este lamentable hecho que terminó con la vida de la profesora María Angélica Polanco Miranda, quien deja tres hijos menores de edad huérfanos. Esto dice el comandante, el coronel Gustavo Adolfo Martínez. A partir del día sábado que fue instaurada la correspondiente denuncia penal por el delito de desaparición, la Policía Nacional ha dispuesto de todo el personal de Policía Judicial y Gaula para poder esclarecer este caso. Esperamos que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, seccional Magdalena Medio, podamos avanzar y presentar resultados en esta misma semana. Muchas han sido las voces de solidaridad en redes sociales, pero también la personería distrital de Barranca Bermeja hizo un fuerte pronunciamiento. Escuchemos qué dice su titular. Nos lleva a pronunciarnos contundentemente en contra del rechazo, contra la violencia de género. Quiero recordarle a todas las mujeres de Barranca Bermeja que la personería está atenta a conocer la problemática que ustedes puedan estar viviendo en sus hogares. En cuanto a la familia de la profesora Angélica Polanco, se da esta la oportunidad para decirle que le abrazamos, que estaremos brindando todo el acompañamiento que ustedes van a requerir durante este proceso. Y hago un llamado inmediato a todas las autoridades de nuestro distrito para que se haga justicia, para que pronto conozcamos la verdad sobre lo ocurrido con nuestra profesora. Necesitamos que se reestablezcan los derechos de esta familia y desde la personería estaremos haciendo lo que nos corresponde. El cuerpo de la docente María Angélica Polanco será entregado a sus familiares, quienes le darán, por supuesto, cristiana sepultura. Mientras la comunidad en general espera entonces las investigaciones que entreguen las autoridades sobre las circunstancias que rodearon este desenlace fatal. Es la información que por ahora entregamos para Enlace Noticias. Continúen ustedes con más información. Buenas tardes.